Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, pues el día de hoy les voy a compartir una compra que fui a realizar a la tienda de Walgreens. A la tienda de Walgreens fui a realizar esta oferta. No estoy muy contenta, no me fue del todo bien, pero no hay este problema que no se pueda solucionar. Por ahí tuve unos inconvenientes, pero al final de todo, pues esta compra me quedó por 16 centavos después de los problemillas que tuve por ahí. Bueno, esta oferta queda súper bien si ustedes tienen Catalinas o Registered Rewards, ¿ok? Déjenme sacar uno por aquí de los que no pueden utilizar para esta compra. Esta compra yo la había planeado y dije, me queda perfecta, tengo tantas Catalinas. Resulta que al llegar a la tienda me doy cuenta que las que tenía eran de las que no podía utilizar. Ya me había echado la vuelta a la tienda y, ah, bueno, relajo. Este igual me tocó apagar de más porque no tenía suficientes Catalinas y aparte unos cupones no se me aplicaron, pero como les digo, este, bueno, al final ya este me fue bien. Bueno, miren, estas de las que dicen aquí Store Coupons, yo no me había fijado y estas eran de las que tenía más. Estas no se pueden utilizar para esta compra, ¿por qué? Porque la compra que yo voy a utilizar dice GASTA, ¿ok? GASTA X cantidad. Si ustedes tienen un cupón como estos, yo utilicé un cupón como estos de GASTA la cantidad de 40 dólares y me dan 8 dólares en puntos para esos cupones. No se puede pagar con puntos y tampoco se puede pagar con estas Catalinas que dicen Store Coupons. Entonces aquí las únicas que se pueden utilizar son estas, ay, perdón, espérame, son estas que dicen manufactureras. Ok, si ustedes tienen más de una, esta oferta les va a quedar súper bien. Yo, como les digo, nada más me di cuenta que tenía una y al llegar a la tienda dije, ni modo, ya me eché la vuelta hasta acá. Bueno, aquí les voy a explicar la oferta de las cositas que compré. Yo tenía ese cupón de GASTA 40 y te dan 8. Yo me hubiera gustado tener el cupón todavía de los productos de este DOF de 7 dólares, pero lo malo que yo lo había utilizado. Les voy a sacar bien rápido una matemática porque creo que así como pensaba queda bien la compra. Bueno, primero me fui para esta oferta de los cepillos que en sí queda buena. Si tú la quieres hacer, si llegas a tener un cupón de GASTA 20 y te dan puntos, estos productos se van a quedar gratis. Yo aquí como no tenía uno, pues obviamente tenía que ser mi compra más grande, pero te explico la oferta solita. Estos productos son de estos, de los que tienen, creo que tienen batería. Espérenme, no les quiero echar mentiras. No, estas no tienen batería. Hay unos que tienen batería que cuestan el precio de 5.99. Esos son los que yo andaba buscando, pero no los encontré. Les voy a pasar la matemática por si encuentran los otros o encuentran estos. Bueno, estos que están aquí están en una promoción igual que los otros también, pero estos están un poquito más caros. Este es paquete de dos, dice Multipack. Estos están a 6.99. La oferta para estos productos dice GASTA la cantidad. GASTA. No se puede pagar con puntos esta oferta. Así es que por eso se me hizo perfecta para combinarla con un cupón de estos. Tampoco se puede utilizar porcentaje. Entonces estos están al precio de 6.99. GASTA la cantidad de 10 dólares. Te vamos a dar lo que vienen siendo 5 dólares en puntos. Estos productos como están a 6.99. Yo dije, bueno, voy a hacer la oferta dos veces para recibir 10 dólares. Aquí yo hice la oferta dos veces a 6.99 por 13. Me hizo un total de 9 con, no, perdón, 9. 20 dólares con 97 centavos. 20 con 97. Ahí ya estoy calificando para que me den 10 dólares en puntos. No sé si les dije ICBIS ahorita, creo que les dije ICBIS en puntos, ¿ok? Entonces aquí para estos yo tenía un cupón. De hecho, yo tenía dos cupones diferentes. O sea, iguales del mismo valor, pero diferentes, diferentes cupones. Lamentablemente a mí ese cupón no se me aplicó. Hay otro. Mire, una señora que hace videos en inglés que hizo esta oferta, pero ella utiliza un cupón de 8. Ahorita les voy a platicar qué de esta oferta pueden hacer. Mire, este cupón de 6 en 3, yo tenía dos iguales. Para mi mala suerte, ninguno de los dos cupones me aplicaron. Entonces se supone que debe de estar aplicando este cupón. Yo ya llame a servicio cliente y ya me reembolsaron todo lo que me salió mal. Entonces se supone que debe de aplicar ese cupón. Después de aplicarte ese cupón, la compra te queda por 13, 14, perdón, 14 dólares con 97 centavos. Te van a dar 10 dólares en puntos. Te van a quedar por 4 con 96 divididos entre los 3. Te van a quedar por unos 69, que no está nada mal porque el paquete es doble. Pero si tú llegas a tener un cupón de puntos, puedes meterlo ahí. Te va a quedar esta compra súper bien. Si tienes el de gasta 20 y te dan 5, gratis. Pero el cupón no se me aplicó. Yo mire, una señora, ahorita se me fue su nombre. La verdad, es una persona morenita. No sé cómo se llama. La verdad, su canal se me olvidó ahorita. Pero ella compró igual de los que están en la misma promoción. Si ustedes los llegan a encontrar, hay unos que cuestan 5.99. Esos son de batería y esos cuestan a 5.99. Pero hay un cupón de 8.50 y el cupón se le aplicó sin ningún problema. Entonces, miren, si llegan a encontrar de esos de batería, de los que cuestan 5.99, ella agarró la cantidad de 5 productos. 5, no, perdón, mentiras, mentiras, mentiras. Agarró 4 productos. 5.99 por 4 se me hace un total de 23,96. Ella tenía el cupón de 8.50, yo también lo tenía, pero yo no encontré esos productos. 8.50 y un cupón de 8.50 en la compra de 4 productos. Se le aplicó su cupón a ella, le tocaba pagar la cantidad de mentiras. Espérame, mejor, 4.23 menos 8.50. Le tocaba pagar la cantidad de 15 dólares con 46 centavos. Para esta oferta le dieron lo que vienen siendo la cantidad de 10 dólares en puntos, haciendo la compra por 5.46, divididos entre 4 productos que vienen siendo de los de batería, de los más buenos, le quedan a 1.36. Buenísima la oferta, lamentablemente, como les digo, aquí no tenía esos productos, pero espero que ustedes los puedan encontrar. Bueno, esta es la oferta de los productos estos. Si la quieres hacer solita, la puedes hacer. Otra oferta que si la quieres hacer sola, te la explico y luego ya les digo cuánto, cómo lo puede hacer todo junto. Aquí para esta, estos productos, tanto la pasta como los cepillos de dientes, están a compra 2 y te van a dar lo que vienen siendo a 4 dólares en un Registered Reward. Aquí no puedes comprar la pasta y los cepillos a lo mismo tiempo porque solamente se te imprime un Registered Reward. Entonces aquí están al precio de 3 dólares, 3 y 3, son 6. Para estos hay un cupón de 2 dólares. Ese sí se aplicó sin ningún problema el cupón de 2 dólares. Te tocaría pagar, si lo haces tú sola, te va a tocar pagar la cantidad de 4 dólares. Te dan 4 dólares en Registered Reward, haciéndola totalmente gratis la compra. Otra compra que también te queda gratis, si lo haces por separado, serían los colgate. Los colgate están al precio de 2.99, compra 2, te van a dar 5 en Registered Reward. En 2 de ellas se hacen 5.98. Para estos hay un cupón de 1 dólar que también ese se aplicó sin ningún problema. Ahí está, cupón de 1 dólar. Te toca pagar 4.98, pero te van a dar un Registered Reward de 5 dólares. Si este es manufacturero, ¿ok? Cupón de 5 dólares o Registered Reward de 5 dólares, te quedan gratis los productos. Ahora, yo me traje estos otros para meterle todo lo que les estoy compartiendo. Yo lo pagué junto por mi cupón de gasta 40. Ahorita les voy a dar toda la transacción junta, pero se las quiero dar por separado. En caso de que X persona no tenga X cupón o así. Y miren, yo pienso que ya sé cuál fue mi error. Yo fui de carrera a agarrar esta oferta y ya sé que en qué me equivoqué. Como dijimos el otro día con los productos del Dove, para que el cupón se te aplique deben de ser del mismo aroma. Y miren lo que yo hice. Me traje dos diferentes, el cupón no se me aplicó. Yo pienso que ese fue mi problema. Ya, como les digo, ya llame servicio urgente, igual me reembolsaron mi dinero. Esos productos están a 4.99. Hay un cupón para estas de 4.79. Ahí está. Te vienen quedando como por 1.60 cada uno más o menos. Lo puedes, para estas si tú lo hacías solita, la puedes pagar con un store cupón o con puntos o como sea. Bueno, entonces ahí está. Les vuelvo a repetir que agarré estas. Fueron dos de cuatro. No, perdón. Estas están a 4 dólares. Mentira, les eché mentira. Están a 4 dólares cada uno. Entonces fueron 8 de estas. 8. Súmenme todo para que puedan ver lo que yo lleve. Ok, 8 de estas. 5.98 de estos. De estos dos cepillos fueron la cantidad de 6 dólares. Después agregué estos otros tres cepillos que fueron 20.97. ¿Sale? Entonces ahí está toda la compra. Después de todo eso sumado, se me hace un total por esta oferta de 40 dólares con 95 centavos. 40 con 95, lo cual estaba perfecto para utilizar mi cupón de puntos. Entonces yo ahí le di mi cupón. Ahí mentiras. Este no es cupón de puntos. Este es el cupón de puntos. Yo le di al cajero un cupón de puntos. De gasta 40 y me dan 8. Entonces ahí para esta oferta, lo que los cupones que me deberían de ver aplicado fue el cupón de 6 de las Cress, cupón de 2 de los, de los Oral-B, perdón, el cupón de 2 de los Oral-B de los otros más baratitos, cupón de 1 dólar de la pasta y cupón de 4.75 de los jabones. Después de haberse aplicado todos esos cupones, yo debería de haber pagado la cantidad de 27 dólares con 16 centavos, 27 con 16. Si tú tienes Catalinas, mete un buen de Catalinas. Como dije, yo pensaba que tenía y resulta que solamente tenía una de 8 dólares. Me quedé como que ni modo. Ya gasté mi gas. Tengo que hacer la oferta. Como les digo, a veces no a todos nos salen las ofertas y también quiero mostrarles la realidad para que no digan, no, pues a las cuponeras, a las señoras que hacen videos, siempre les sales todo bien. Que el chiste que a mí no se me aplican los cupones, también a nosotros nos pasa, ¿ok? También a nosotros nos pasa. Entonces, ahí después de los 27 con 16, me iban a dar a mí lo que viene, bueno, en eso sí me los dieron. Me iban a dar 5 del colgate que se me los dieron, se los mostré, 4 en Registered Award de las Cress y lo que vienen siendo 10 dólares de los cepillos en puntos y 8 dólares del perk que yo tenía. Haciendo esta compra por solo 16 centavos al final. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pasaron como ahí, como les digo, unos problemillas. Dos cupones no se me aplicaron y ya les dije cuáles fueron. No se me aplicó el cupón de 6 dólares de los productos de el Cressy Order B. Llamé por teléfono. Un relajo con esa señora. Me intretuvo un buen rato, pero al final sí me dio mis puntos. No se me aplicó el cupón de 4.79. Igual me dio 10.70 y algo, creo. 10.11. 10.70 y algo creo que me había dado en puntos. Bueno, pero igual lastima porque obviamente es al menos dinero que tú ibas a pagar de tu bolsa. Ahora te toca pagar más. Como les dije, me dieron doble golpe porque no se me aplicaron los cupones. Y luego, ¿por qué no llevas suficientes calderinas? Pero dije, ni modo, ya estoy aquí. Les tengo que hacer la oferta porque en realidad si tú tienes buenos Registered Rewards, te queda súper bien la oferta. Entonces, miren, ahí están los dos jaboncitos, 8 dólares. Las pastas colgate, 5.98. Ahí están los cepillos de dientes, 6.99 y otros dos aquí. Entonces, aquí está, ¿qué más es esto? Ah, los cepillos, los otros dos cepillos. ¿Ok? Entonces, ahí, este, como les digo, nada más tenía un Registered Rewards de 8 dólares. El cupón de dos que se me aplicó, el cupón de uno de la pasta. Me dolió pagar esto porque no tenía Registered Rewards. Me tocó pagar eso. Se supone que debería de haber pagado como 27 ya después de los Registered Rewards. Digo, más Registered Rewards. Pero me dieron en puntos. Ya les mostré los Registered Rewards que me dieron, que fueron dos. Y luego me dieron en puntos lo que fueron 18 dólares. Ahí puedes apreciar. 18.40 que fueron que me dieron por esta compra. Al final de todo, ya de llamar y todo, igual me la compra me quedó por 16 centavos. Pero, como les digo, sí son problemitas que también uno se mete cuando no te aplican los cupones. Yo los he dicho, la verdad, a mí me gusta más. Bueno, no me gusta, pero prefiero que no se me aplique un cupón a que no me den la Catalina. Porque ahorita ya no te están dando los del servicio al cliente. Ya no te están dando ellos la Catalina. Tú tienes que llamar a Catalina Company y es un relajo. Pero, pues, bueno, si alguna vez no te aplica un cupón, ellos son bien atentos, la verdad, en darte tus cupones. Entonces, llama a servicio al cliente. En la parte de atrás del recibo está el número de teléfono. Así es que, adelante. Espero que puedas aprovechar esta compra de todo corazón. Me gustaría que encontraras los cepillos de 5.99. Esa compra queda súper, súper bien. Así es que si la vas a aprovechar por ahí, compárteme tus fotos. Y, pues, que estés bien, que tengas un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.